Mi vieja me pide que no salgas, que estás caliente en la calle Que no entregue el corazón al 100 pa' que duela menos cuando alguien me falle Todo lo que das con malicia al final del camino sale El karma se viste de justicia pa' recordarte que no es bueno traicionar un vale En la calle hay personas malas aparentando ser las buenas Y gente buena pagando injustamente largas condenas Hoy papá Dios me tiene aquí rompiendo la escena Siempre me ha cuidado y me ha librado de todos los problemas Disculpen si ahora pienso en mí, hablo claro, mi vida es un free No me arrepiento de las relaciones sino del tiempo que invertí Yo no les niego que me divertí Pero por las malas experiencias en un frívolo me convertí Mis emociones como el dólar que viaja, suben y bajan Soy tripolar, un luchador que sueña pero que trabaja No tobes lo material, nada te llevas en la caja Pero si no tienes money, la carne no te la relaja Seguro mató confianza hablando claro Y un te amo, vale un iPhone, el mundo cada vez más frío Mi paisano, en las redes solo este sexo los estados La relación que dura un año, yo la aplaudo porque es demasiado La nena quiere en capo, se cansaron del Romeo Pasear sin sentimiento en yate y que la traten como trofeo La nena solo tiene 11 y está hablando de culeo Y el nene no entra a la escuela y lo enrola con lo del recreo Comprarle la casa mami, esa es la prioridad Doblo rodillas y escribo hasta que se me haga realidad El mundo está lleno de mentira y saberlo es la única verdad Sigo confiando en el de arriba, compa, que sí se va a dar Un saludo pa' quien no creyó Pero la vuelta se dio Oye, cada momento malo sirvió Porque papá bien, vergüenza no nos dejó Esta canción es pa'l barrio Quiero mandarle la energía en la cama a todos los vales mía Contento con lo necesario Pero la mentalidad algún día es volverme millonario Las águilas no huelan con canarios Tengo que poner al día los cuchos que están en salario Me tocó volver musicario y matar los escenarios, escenario Dice, quiero comprarme una casa, llevar a mis hijos Pasé en una Lambo, los sueños ya se están realizando Mientras ustedes bailaban, yo estaba trabajando, llorando Papá, yo escuchándome, no soy perfecto, pero me esforcé Pasé por el desierto, pero no me quedé Y aquí sigo dando lidia pa' ustedes El que no la debe a nada teme El que a hierro mata, a hierro muere Por eso es que los veo corriendo Como la rata cuando llueve Se cree en la calle Pero en la calle, papi, sobran los detalles Hablando verga, por eso es que los detallan Yo no afronteo con nada Si a veces en la casa no había ni pa' hacer nada Y un hermano huyendo, ¿por qué lo van a matar? En la noche yo no duermo de ansiedad La vida no es fácil Con a todos nos toca lo mismo El del barrio Yo sé lo que doy, sé muy bien quién soy Sé pa' dónde voy Sé que muchos quieren estar donde estoy He sentido la envidia Pero imagínate en un Roll Roy Dios sabe todo lo que luché Para poder estar aquí hoy Prendo un joint Y salgo pa' la pista a hacer dinero No te preocupes por mí Vieja, tú pariste un guerrero Sabes lo que quiero Quiero que quieras recorrer conmigo el mundo entero Toda la familia en un velero Hoy en día pocos son los verdaderos La vida me lo dijo Y me dijo, sal, confía en tu pulso No confíes, cualquiera te vende por dinero No fielos te quiero, no te envuelvas en ningún discurso Sigue tu curso, de tú mismo forjarás la meta No te estreses por los recursos que saldrán de tus libretas Hay que aprender a ser real en este mundo de careta Donde está escaso lo leal, literal, este instinto en el planeta Sinceramente, únicamente ante la gente Un poeta interpreta lo que el corazón siente Mi vieja tiene esto presente Han matado a muchos de la esquina Yo vengo siendo el testimonio viviente Mi vieja me pide que no salga Que está caliente en la calle Que no entregue el corazón al cien Pa' que duela menos cuando alguien me falle Todo lo que das con malicia Al final del camino sale El karma se viste de justicia Pa' recordarte que me muero en tres o en tres o en tres o en tres o en tres ¡Suscríbete al canal!